La hermosa y talentosa actriz Eiza González sabe cómo deleitar a su público en las redes sociales, mostrando sus atributos en diminutos bikinis y dejando volar la imaginación de los internautas que se topan con su figura. Sin tener pelos en la lengua, la actriz Eiza González acaparó los titulares de algunos medios por su incursión en y por la manera en la que muestra su figura de envidia. Esta vez no fue la excepción y un pequeño detalle en uno de los bikinis de Eiza González dio de qué hablar por la forma en la que tiene su zona íntima. Todo comenzó cuando la revista TV Notas dio a conocer que Eiza González compartió una foto de sus vacaciones con un hermoso bikini azul a dos piezas, luciendo su depilado íntimo. Los comentarios no se hicieron esperar y algunos cibernautas le pidieron a Eiza González que enseñara la telaraña al atribuir que no se depiló. Otros usuarios dieron paso a sus bajos instintos y comentaron que la tenía toda calva, deseando hacer cositas sucias en el agua. La fotografía de Eiza González mostrando un poco de su zona íntima y libre de bosque recolectó más de 435.000 likes y diferentes puntos de vista en menos de 24 horas. Eiza González actualmente se alista para dos importantes iniciativas en, la primera relacionada con la saga Rápidos y Furiosos y la otra es la película Godzilla vs. Kong. Seguramente la fama de Eiza González subirá como espuma con el tiempo, por lo que no dudamos en desearle lo mejor en su camino. Fotografía, Instagram con información de TV Notas anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments Fotografía, Instagram con información de TV Notas anímate a comentar.